Encontrar rosas. Ninguno de vosotros será un creyente hasta que quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo. Islán, los cuarenta hádices de Han-Nawabi-13. Allí, el verano agoniza siempre en el calendario y todo el año regresan los diluvios a anegar los campos que se ahogan en la turbulencia del lodo. Allí, la ascensión del silencio conforma a las estrellas más vírgenes que nunca, que sólo arrojan dagas de rocío en la piel reseca, dejando surcos que se arrastran con los días entre hilillos de sangre que profana de púrpura el alma de los niños para siempre. Allí, en la planicie hueca donde el grito de la noche desciende, van descalzos los críos de juegos, de risas, de sueños y de estar enmudecidos. La blanca es collera los acuna y se duermen derrotados de andar veredas segregadas de polvo y piedras de osca asimetría que algún día alcanzarán su frente. Y se les va llenando el corazón de años. Allí, no son los que ellos sienten que son. Y en los claros de luna se adivinan las conciencias que emergen del vacío desnaturalizado, del odio tétrico, de un mutismo que justifica el abandono o el asedio. Y en los cachitos de pan se unta el miedo intacto que viene de un pájaro frío, que atabriesa la carne, los huesos, el dolor, los cartílagos. Y que camina con la ilusión de encontrar rosas, que hiervan la paz, que aúllen amor, que muerdan la desesperanza, que se desangren en el vacío absurdo de esta nada. Rocío Viedma